Hola amigos de Teleautos, este verano escápate con llantas nuevas. Ven a Grupo Loiga y estrena con nuestras promociones y descuentos irrepetibles. Recibe 10% de descuento directo en todas las llantas de la marca Cooper. Así es, compra a partir de dos llantas Cooper y el descuento será tuyo. Cooper es equipo original en muchas marcas premium. Adquiere tus llantas Cooper en nuestra tienda en línea o acude a nuestras sucursales. Para llantas y servicios, solo Grupo Loiga.